¿Cuáles son tus frases épicas de esas que en cada convención sé que vienen llegando de Argentina y que todo el mundo te dice por favor? Sí, siempre nos piden las... En mi caso, por ejemplo, con Freezer siempre es de las transformaciones, ¿no? El primero de cuando apareció Freezer, la primera vez, la clásica es soldado sabón, soldado Dodoria, es tiempo de destruir un planeta, vamos a ver los fuegos artificiales, ¿no? Esa es la clásica, clásica cuando él habla muy propio, pero ya cuando es este moradito blanquito, así muy finito, ya es como... ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? No, esa también me la piden... Pobre Cris. Es como una señora de polanco, ¿no? Así cabronada. A ver, cabrón. ¿Qué voy a pasar? De hecho, en esta película hay un par de frases que se van a hacer clásicas. Sí, también. ¿Verdad? Dos, tres frases que desde que las grabamos dijimos, esta frase... Esta va a ser. Sí, que no implica un spoiler que podamos decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese qué pasó va a pasar a la historia. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! Freezer me ha tocado chavas que están muy enamoradas de Freezer y que yo pensaría que no pudiera ser así, pero me dicen siempre que no es el monito, que es mi voz. Y que quieren escuchar, a veces les tengo que decir frases al oído, algunas frases fuertes o cochinonas, como Freezer, que es como su máximo, que quisieran que Freezer... Tiene una colota. Exacto. ¡Qué enfermas! Pero enfermas me han tocado así. Enreda tú como cola de Saiyajin, pero... Y yo digo, es que te diría, maldita sabandija, muévete más o una cosa así por el estilo. Sí, sí, eso dime, mira, o sea, cosas muy fuertes con Freezer. Pero no te dicen algo así como, quítate la ropa o... No, siempre se lo piden más al Capitanazo o a Darien. Sí, con el Capitanazo, sí. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!